Aquí en nuestro país estamos celebrando el 168 aniversario de la Constitución Dominicana, aquel 6 de noviembre del año 1844. Nuestra primera constitución fue firmada y me parece importante que hablemos un poquito y que mostremos algo de lo que realmente siente la gente. Hay muchos, desgraciadamente, que solamente entienden el 6 de noviembre, día de la Constitución, como un día feriado y no van hacia el trasfondo, no llegan hacia el meollo. El significado de este día, como dominicanos, ¿qué debemos sentir todos? Así que iniciemos con este trabajo de Marielis Tuluc sobre el particular. La Constitución es la ley fundamental de la organización de un Estado. El Estado dominicano nació en la vida jurídica el 6 de noviembre de 1844. Hoy se conmemora el 168 aniversario de la proclamación en San Cristóbal de la primera Constitución Dominicana. Hay que recordar que después de la independencia nacional el 27 de febrero, el nuevo Estado dominicano se enfrentó a los haitianos y no fue sino hasta la segunda mitad del año, después del mes de julio, cuando Pedro Santana vuelve a Santo Domingo del campo de batalla en Asua y toma el control de la Junta Gobernativa, expulsa a Duarte y a sus seguidores, los trinitarios, que el país se aboca a constituir las bases del Estado. Tanto se ha marginado esta fecha que muchos la pasan inadvertida, olvido o descuido que viene arraigado de una educación frágil, gobiernos solazados y una sociedad con memoria selectiva. El hecho de que se haya movido la fecha al día previo anterior en virtud de una ley, si cae en fecha feriada, cercano a fecha feriada, indudablemente que ha traído desconcierto quizás entre muchas personas que desconozcan qué se celebra en esta fecha, qué es lo que se conmemora en esta fecha. Para muchos, el 6 de noviembre es solo un día feriado, ignorando que se conmemora un aniversario más de nuestra Carta Magna. A través de los años, la Constitución Dominicana ha sido reformada y cambiada en multitudinales. En múltiples ocasiones, casi siempre estos cambios responden a los intereses del mandatario de turno. La mayoría de las constituciones dominicanas, como nota característica, han tenido como punto de interés el hecho de que solamente, mayormente, han servido a los intereses de los mandatarios de turno. Todas han tenido una Constitución a la mano que ha servido para moldear su forma de gobierno. Que este aniversario sirva para rescatar los ideales de Juan Pablo Duarte, quien abogó por el respeto a la ley y una política honesta, patriótica y desligada de pasiones e intereses económicos. Para Página 3, Marielis Duluc. Interesantísimo, los conceptos de Edwin Espinal, un historiador y un estudioso de nuestra historia que ha estado ligado a todos los procesos, sobre todo orientando, que es lo fundamental, lo que precisa la nación de orientadores, hoy más que nunca. Así es. Y creo que además de eso es importante recalcar cómo la Carta Magna, la Constitución Dominicana, es el eje, es la columna vertebral de un Estado democrático. Y dentro de ese Estado democrático tenemos diferentes poderes. Está el poder ejecutivo, claro está el gobierno, el presidente, el poder legislativo, Congreso Nacional y el poder judicial, la justicia, que se sobreentiende que esos tres poderes, como está concebido en un concepto democrático de nación, deben ser totalmente independientes el uno del otro. Algo que no vemos hoy en día en esta nación y tenemos ejemplos gastados. Una de las cosas más importantes, de los elementos más importantes dentro de nuestro sistema hoy en día, un sistema que me parece que va en formación, que va en desarrollo porque no estamos como nación, como Estado democrático, donde deberíamos estar, es precisamente cómo nuestros diputados actúan en la Cámara. Qué cosas hacen, los salarios que devengan, los viáticos, las dietas, las comodidades que reciben y cómo esto contrasta con otros países que tienen mayor poder adquisitivo, que tienen más dinero y hacen algo totalmente distinto en lo que es el ejercicio de una Cámara de Diputados.